Finalmente está establecida como una fecha de debate oral. Espero que no se suspenda, espero que los jueces, camaristas, estén a la altura de la circunstancia. ¿Había especulaciones con el Estado de Salud? Había especulaciones que las creó el propio tribunal, ¿no es cierto? Porque el doctor mayor, que es el médico forense que representa al Superior Tribunal de Justicia, fue lacónico, contundente con el informe. Está diciendo, está ubicada en tiempo y espacio. Cognositivamente está lúcida y normal. Parecía que querían escuchar otra cosa. O sea, el médico, una persona muy responsable, de mucha trayectoria, dijo, está ubicada en tiempo y espacio. ¿Cuál fue mi planteo? Que se le haga conocer la requisitoria fiscal a través de una videoconferencia. Cosa que es normal. De hecho, la han usado ellos ya en el juicio de Gramaglia. ¿Con la presencia de Mabel? ¿Te impartió? Tendría que ser con la presencia porque no se puede iniciar el debate oral. Yo lo que planteé es que se le notificara a través de una videoconferencia la requisitoria fiscal para dar origen al juicio oral. Porque si no, no se puede dar inicio. Eso es todo. Ellos lo quisieron interpretar a su manera. Diciendo, no está en condiciones de estar en un proceso oral. A mí me interesa que esté en un proceso oral. Me interesa que se pueda iniciar el juicio a través de la requisitoria fiscal. Que es la misma interpretación que ha hecho el Superior Tribunal de Justicia. Empiezan con pruebas, testimonios, y veremos que hay nuevos planteos que quieren hacer como para dilatar un poquito más la causa. Pero después de escuchar las agarrantes y absurdas y ridículas declaraciones que ha hecho el abogado de la empresa nuevo, el abogado que ya era antes y que ahora es nuevamente abogado, pifiándole totalmente los planteos que han hecho, porque han sido todos desafortunados y fuera de tiempo. Recuso, después desisto de la recusación. Él me parece que no ha estado a la altura de circunstancias porque estaba hablando de más, diciendo que ahora son víctimas todas, hasta el chofer es una víctima también. Indudablemente es una persona que no tiene principios en cuanto a lo que es una situación extrema de esto donde ha habido tantas muertes.